El corazón no dice que tengas en ti Dice que no te quiero tanto Que no te quiero tantos amores Que no me has empujado Que importa Que si es verdad De ahí Es mi sonido como ti Que no estás Soy feliz Y no lo rompas Ese truco Y quedas de por sí Pregunto a ti Y se va a dejar, déjalo ahí Hechizado y arrojado por ti Que vende Soy feliz Y no te rompas Ese truco Y quedas de por sí Pregunto a ti Por aquí El restaurante Sería Irmana Ya tú sabes Viste a comer la mejor pizza Y con la buena música El traitar para todos ustedes Vengan y bonitas Toma Comprende sale Yo puedo Música Y bonitas Y yo me 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 bonitas Gracias por ver el video.